Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen por venir Perdón por hacerte daño Y por aquí Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Aquí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Y por aquí Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Escucha las palabras Y por aquí Escucha las palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!